Música Música Una explosión no cerró, faltó poco para caer, una vez y otra vez, siempre tuve una razón, mi corazón culpable de estar en la conclusión, no te descanso, no te entres, también la vida es siempre. Música Mi corazón loco como tú, vuela el campo de concentración, una vez y otra vez, Música Música Quisiera desvanecerme, quisiera entrar en tu piel y esconderme, Música Música Música